¿Qué onda tus tíos onbricks? Estamos en día 24, futuro lejano sobrevive mientras caen bombas solares. Pues vamos a ver qué tal nos va. Vamos a sobrevivir mientras caen bombas solares. Y pues vamos a llevarnos al team de casi siempre. Dije de casi, para que no digan, no, es que siempre se llevó a este team. No, 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 no. No siempre me llevo a este team. Solamente por si las dos también está por acá, está por acá. Vienen, ok, vamos a tener que desactivar esos dudes con este. ¿No viene el escudero? No, ok, pero vienen los Rocketeers. Y solamente por si las dudas vamos a llevarnos al camejajero. Vamos a ver qué tal nos va. Muchas gracias, como siempre, por sus likes. Muchas gracias por sus comentarios porque ya saben que eso ayuda a que les traiga gameplays de Plants vs. Zombies 2. Y otros gameplays así bonitos, bien padres. Sale el primer sol. Segundo sol. Vamos a poner este lanzaguisantes hielero. Vamos a darle prioridad a los que lanzan hielos en este momento. Mientras sigamos consiguiendo solos. Ahí está, ahí está, perfecto. Vamos a poner el reporte. Iniciamos muy bien en este día 24 de futuro lejano. Aquí en Alhambrax Gaming. A ver. Cool, 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 cool. Ok, vamos a poner el siguiente. Uy, viene uno allá. Entonces, vamos a poner de dos así. Órale. Para que se tranquilice ese don. Bien tranquilo. Tranquilo, tranquilo, viejo. ¿No por acá? Entonces, cool, 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 cool. Bien congelado, bien padre. Todo tranquilo, hasta ahorita. Ah, hasta ahorita. Vamos a poner un hielo... No, no, no. Uno doble, por acá. Perfecto. Cool, 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 cool. Wow, wow, wow. No tengo nada de defensa ya. Entonces, vamos a tranquilizarlo. Tranquilo, tranquilo, viejo. Sale, sale, vamos. Rápido, 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 rápido. Con eso lo vamos a tranquilizar un ratón, pero... Tenemos que poner unos pilotos. Es más, así pilotos de... ¡Pum! Vamos rápido, 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 rápido. Uy, viene un Rocketeer abajo. No, vamos a aplicarle un... Un largación. Sale, vamos rápido, rápido, rápido. Tenemos que juntar para el siguiente hielos. No, no, no. Vamos a ir con los robots, no. No, 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 no. Ok, voy a tener que picarse. Y esta también. Ahí está, ahí está, ahí está. No, 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 no. Ok, mejor agarro hasta el sol. Voy a tener que desactivar estos. Estos, cool, 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 cool. Y como no tengo nada de defensa hasta abajo, ya voy a juntar para el siguiente. Ahí está, ahí está, ahí está. Tu muerte. Ahí está. Sale, cool, cool, cool. Tres, cuatro, cinco. Ya vamos a poner ahora puras plantas de dos chicharos por todos lados. Todos lados, todos lados. Vamos, vamos, vamos. Equipo plantas, bien, bien, bien. Sale ese don cubeto, está muy don cubeto en el día de hoy. Eh, tranquilo, viejo. Es más fácil así. Vamos, vamos. Planta de dos chicharos. Planta de dos chicharos. Ok, ya casi, ya casi, ya casi. Ya casi, ya casi. Planta de dos chicharos. Ya casi, ya casi, ya casi, ya casi. que sí 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 que ahí está sale ese rock y tío ya vale toma la rock y tío enjambres de robots malditos enjambres de robots sale 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 tranquilos viejos vamos a tranquilizarlos aquí a ver si le alcanza china alcanzó sale sale vengan 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 porque los voy a congelar bueno no ya agarramos el sol uy arriba tenemos que darles arriba 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 y también está poniendo un poco extremo vamos a reventar bueno no 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 ya 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 se tranquilizó pero lo tranquilizó esto y me vinculculculcul y ya se está rompiendo esa no es vamos a votar rápido por las gentes tenemos para la siguiente no es nos falta también nos faltan dos chicharos de este lado debido a ver lo puesto en el cuadrado es más todavía podemos vamos a poner otro tenemos que escribarnos rápido 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 y ahora sí vamos a aplicar la siguiente tomala 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 que matanza Que matanza Ok, ahora también abajo Vamos a juntar rápido para una superpodorosa nuez Ahí está la superpodorosa nuez Uy, ahora vienen también arriba, no puede ser Vamos a juntar para un hielitos en medio Según yo tenía un hielitos en medio, quién sabe qué le pasó Creo que se lo trago ahorita a los malditos enjambres Malditos enjambres Se parecen a los haters Malditos haters Todo tranquilo, día 24 Muchas gracias por su like Muchas gracias por su comentario Ah, ok, qué poderosa nuez Tómala, échémela, échémela, échémela Y ahorita que podamos vamos a poner otras dos nueces ya Para tener defensa en todos lados Vamos a ver si podemos reventar este Oh, no se reventó, sí No, no, no se reventó Chin, 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 chin Ok, vamos a tener que Tranquilizar a ese Bien, 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 bien Vamos a ponerle otra planta de Bueno, no, 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 no Mejor No, la quería abajo Sí, ahora tengo dos Necesotas ahí Ok, 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 ok Que no cuente el pánico porque voy a hacer lo siguiente Por todos lados Todos lados van a haber explosiones Tómenla, 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 tómenla Tómala, tómala, tómala A ver, intenten pasar eso Y todavía no se mueren esos Ok, 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 aunque no se quieren morir Bueno Voy a poner otra planta de dos chucheros Y Ya se había muerto Vamos a descomponerlo Cool, 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 cool Vamos a poner otra nueces, otra Ah, no, ya acabamos Ok, futuro lejano, día 24 Así es como pasamos este día Ya vamos hacia el último día 25 Del futuro lejano, ya el último nivel Y nos dieron una rábana Rábano casillero Crea una casilla potenciadora Ok, no sé que sea eso Pero bueno No olviden dejar, ya saben, su poderosísimo like Si quieren ver todos los niveles Pueden darle click al botón de la izquierda que dice más niveles Si no, aquí abajo en la descripción Está el playlist de todos los niveles Pero bueno Les salieron Y los veo en el siguiente y último nivel de futuro lejano